¡Suscríbete al canal! 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 Agostín, eres español. Yo le voy a decir que tranquilo. ¿Todo bien? Nosotros carrileamos. Estábamos aquí tranquilísimamente y escucho 5, 4, digo que está terminado el directo. Habían dicho 30, lo que pasa es que te la estabas subiendo. ¿30 qué? 30 hamburguesas. Lo veo y el tío contando axes. Yo he metido la comida. Amigos, estamos en directo ya en el Steam Stage The Arenal Sound, día 3. Venganse, tenemos muchos invitados hoy. Muchos, realmente. Os esperamos. Oye, ¿a nosotros en el directo nos escuchan por este micrófono? Sí. Vale. ¿Esa era la pregunta? Sí, solo eso. A lo mejor hay un micrófono central. ¿Qué tal tu primer día aquí en Arenal Sound? Muy bien, muy contento. Me lo he pasado muy bien. Artichazos, con un performance increíble. ¿Tú qué tal? Muy guapo, la verdad, tío. Realmente, no sé ni quién está tocando, la verdad. Pero me lo paso bien. Es un ambiente que me resulta... Me llena de buenas energías, tío. Claro, la vibra de un festival siempre... Me gusta, tío. La playa de... O sea, un festival que está tan cerca de la costa, no sé, tío. ¿Te conecta con la naturaleza? Claro, después te escucho en mi cabeza el speaking de Bad Bunny de... Te conecta con la naturaleza y algo que me hace conectar con la naturaleza también es cuando cruzamos la esquina esa. Hay una esquina para llegar a los baños y tal, que es donde todo el mundo mea, pasas por ahí... ¡Vuela pis! Yo no sé, no sé si la... ¡Va, humanidad, coño! Pero bueno, en todos los festivales hay un sitio donde... Sí, vuela pis, caña, pero es normal. Bueno, a ver, es normal. Es el baño. O sea, para que quieras estar en primera fila, pero si te meas, ve a un puto baño portátil, no me jodas, en plan... Es decir, que al principio solo huele a pis y da asco y ya está, pero cuando pasa a las 3 de la mañana y pisas, bro, el otro día... Pisé un charco sin querer, bro, que me llegó el pis hasta la rodilla, tío. Y dije, bueno, pues nada, se acabó el festival para mí. Me voy a amputarme la pierna a las pisas más cercanas. Yo me piro de aquí ya. Mi festival ha llegado a su fin. Hostia puta, tío. No puedo más, tío. Chat, una cosa. Va bien esto, es que no estamos leyendo. Hola, ¿hay alguien...? No hay nadie comentando. Nadie, nada. Es un directo... Es que no has avisado, bro. No. No. Buenas. Hola, muy buenas. Vale, vale, vale. Mira, la gente dice uno fatal. Dice uno jamás. Vale, vale. Bien. Va bien, muy bien. Traigan a Dillon. Dale. Ahora viene, ahora viene el Dillon. Dillon. ¿Qué le estás haciendo a los artistillas por aquí cuando vienen? ¿Una entrevista? ¿Hablas con ellos de chill? A ver, mira. Explícame, explícame un poco, porque yo no entiendo. Explícame. A mí me mola lo más natural que se pueda, pero si veo que tiene que fluir un poco más la cosa y no está dinámica, tenemos de todo. Hay aquí vasos con Lind. Tenemos de todo. No, estos son los vasos que los pongo al revés y hay preguntas y tienen que elegir, yo elige una, tal, no sé qué. ¿Qué va ese, tío? Eso lo hiciste ayer. Eso lo hice el primer día, pero porque ayer no lo necesitamos, porque también te tuve a ti, tío. El primer día que estaba yo solo, empecé a sacar de todo. Bueno, se mira Villano, el Quillano y yo. Y tú con la mesa, dándole vueltas en el dedo aquí, bro, así que en la mesa. Bueno, por cierto, recordar, gracias Arenal y Axe por patrocinar esto, porque si no, no hay stage. Ya lo dije, que o lo paga Arenal y Axe, o Gref, y Gref no quiere. No, Gref no quiere, tío. Y yo se lo dije, le dije, bro, déjame 300.000 pavos, porque hay que montar un stage, un stage aquí al lado del Arenal. Te dije, cabrón, si me debes medio Tesla. Así que viva Axe, 72 horas de pura fragancia y de frescura, y para que... Y ya está. Si es el sonido que tenéis que hacer cuando os lo pongáis. Va a haber un punto de las entrevistas de hoy en las que vamos a ser mucha gente. Vale. Viene 31Fam, que es un grupo de... Bueno, ya los conocéis luego, son catalanes, que creo que... Bueno, son como siete o así, vienen tres, pero aún así vamos a ser seis aquí. Solo hay una silla, entonces no sé dónde se van a sentar. A ver si quieren ir a otro. Claro, si tan grupos son, que hagan que colaboren, tío. Claro, si tan grupos son, que se compartan la silla, tío. Y ya está. Están bien coordinados. Están en la guitarra, bro. Puerto, te cataste que en el baño del motel había otros Axe, ¿no? En plan, era otra... Sí, es verdad. Pero no sé, no me acuerdo del olor, tío. Me lo pongo, pero no me acuerdo. Axe, ¿alguien me puede comunicar cuántos olores tiene ya Axe, tío? Muchísimas locuras. Tendrá real 150 diferentes. Es una locura. Chocolate, chocolate negro, chocolate blanco... No, chocolate, chocolate marca una época, eh. Olvídate. La primera vez que me besé con una mujer, tío. Gracias al aroma imparable de... O sea, será antes de ayer, ¿no? Exacto. Me han dicho que está... Yo sigo subiendo la historia esta, eh. Me han dicho que está Dylan ya preparado fuera. Si queréis, le metemos. He subido la historia que creo que igual he puesto incluso el link mal y todo de las prisas con la... Arroba Axel. A un jugador del Fortnite. Arroba Axel. Oye, ¿queréis que introduzcamos al primer invitado? Chut. De una, de una, de una. Y tenemos por aquí... Adillon. Adillon, adelante. Te está diciendo que esperes que se te está pirando. Cállate la boca. Que cortes. Cállate la boca. No vuelvas a burlar. Qué fuerte. Perdón, perdón, perdón. Entonces, tengo las preguntas estas. También tengo que mola bastante todo el cartel de Arenal Sound con todos los invitados aquí detrás. Y lo que les hago es como un casar, matar o featuring. Oh, buena. Que mola, ¿sabes? En plan, con quién tal, con quién tal y con quién le meterías un temilla. Ahí está. Ah, ¿por eso está rayado por encima? Sí, que por ejemplo... Hostia, es que yo dije ¿por qué? O sea, intenté buscarle la lógica porque había cierto nombre redondeado. Mira, Fernando Costa dijo me haría un featuring con Quevedo. Luego me dijo voy a hacer un... parejas que no pegarían nada. Y junto Glosito con Anamena. Bastante fact. Buah. Jorge Cremades con Emilia. Glosito con Anamena. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Rey? Un placer. Un placer. Permiso, me siento acá. Es estructurón, efectivamente. Perfecto. Solo para ti. ¿Esto es mío? Listo. El tatu es de verdad. ¿Te imaginas? Claro, claro. Se tiró una barra de tatuajes de Gena, ¿no? ¿Cómo fue? Es verdad, es verdad. ¿Cómo fue el primer... Bueno, el show de hoy, tío? Excelente, la verdad. Muy lindo todo. Nos metimos a la playa, todo, antes de tocar. Y muy bien, la verdad. Como que no esperaba que venga... ¿Sí? En un momento del show se armó una linda cantidad de gente. Quizás nosotros no tenemos un... Este festival yo siento que es como más playero, más de fiesta. Sí, más mainstream. ¿Cómo le dicen ustedes? A la fiesta, digamos. La fiesta. Sí, fiesta. Me gusta. Bueno, eso, de fiesta, más de joda, como le decimos nosotros. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y quizás nuestro set no es tan playero, tan fiestero, pero... ¿Dónde está? ¿En qué de estos estabais? ¿En este o en el...? Me desorienté, a ver... ¡Ni idea! Ni idea, tío. Ni idea se llamaba el ese. Ese, ese de ahí. Ese de ahí. 100%. Sí, sí, sí. ¿Se han rapado las cejas hace poco, no? Sí, sí. ¿Se han rapadas? Eh... hace... hace menos de una semana. Pero nunca llevabas ese look. O sea, no lo ha llevado nunca, yo creo. No, no. Primera vez. Lo venía pensando hace mucho y fui un día a pasear por Madrid y me tomé unas cervezas y lo decidí y dije, llego al piso y me saco las cejas. Y se acabó, tío. Y lo hice. ¿Con qué? ¿Con cuchillo? O sea, con... Lo hice primero con una máquina de cortar el pelo y ahora para venir acá, para una ocasión especial, me pasé una chileta. ¡Ah! Es raro. ¿No te da como cosa de...? No lo notas. Fue loco, pero me gustó, me gustó. Tenía ganas de hacerlo bastante. Tienes flor, bueno. Sí, a mí me crece rápido el pelo, así que... Pero tú notas, en plan, claro, porque yo noto mis cejas, si hago así, ¿sabes? Claro, yo no tengo expresión facial. Las tiene guardadas. La gente no sabe si estoy enojado, si estoy feliz. Si ahora habiendo sentido el peso en mi cara del pelo de las cejas me rayaría mucho. Claro, a mí me dijeron... Me dijeron, ahora te vas a transpirar en los shows y te va a caer la transpiración directo a los ojos. Y ahí dije... ¿Puedo tocar? Sí, claro. Realísimo. A ver, porfa. Es interesante. Ah, pero es normal, es como bello normal. No sé qué... Tampoco no sé qué esperábamos, no sé. No, no. No, no esperábamos. Hay que pitar ahora. No, pero como de la barba, ¿no? Un poco más robusto. Sí, no, no, no. Es normal, es como patilla. Pero bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces el show salió bien, o sea, todo... De perlas todo. Sí, por suerte la gente acá, muy buena onda. Se acercó mucha gente para el final y nada, nunca me esperé, la verdad, a venir acá del otro lado del mundo de donde vengo yo y que haya gente acá que apoye y que se acerque al show. Así que súper contento con esto. Digo, ¿el show que haces más como acústico que lo que suelen ser canciones normales, como que haces un poco más de banda y tal, o es pura canción igual? Y tiene de todo, la verdad, pero la mayor parte del show es más pesada, más heavy, más punk, te diría, como que... Después hay algunas canciones más viejas ahí, más... Este chaval empezó un concierto saliendo de un ataúd, ¿no? Sí, acá. Lo hizo. No lo podemos traer hoy, pero... Lo hizo, yo lo he visto. Lo sueles hacer, es algo típico. Y ahora, con la gira anterior que tenía, sí, como que siempre que podía, me llevaba mi ataúd ahí para... Es como que el mundo de la muerte y todo es como que más muy relacionado con tu imagen, o sea, ¿qué es para ti el...? ¿Cómo lo aplicas eso a tu personaje para este tema, eh? Típico, que salió llamada Postmortem, entonces iba muy arraigado a toda esa estética y... Siempre que podía, más que nada, en Buenos Aires, donde soy yo, que es donde puedo... Artísticamente poder esplayarme un poco más, porque bueno, tengo el presupuesto para hacerlo. Ahí es donde agarraba y hacía lo del ataúd siempre, que es una experiencia muy loca porque... Se llama Postmortem, ¿no? Sí, Postmortem. Pero, ¿y dónde salió eso? Porque el Rip Dillon también es como que todo va relacionado con la muerte y tal. Sí, sí. ¿Por qué ese fetiche de...? Me gusta, ¿no? La vibra sad, la vibra atrizona, tío, yo lo entiendo, la verdad. Sí, sí, me interesa bastante la temática. Tío, ¿qué pone en el tatuaje de la cara que nunca lo he visto en persona? Drip. Ah, pone drip. Sí. Qué guapo. A mí también me encanta el tema de la muerte, pero es complicado tratarlo porque es tan tabú que yo siento... O sea, lo hablo muchísimo en directo, pero se nota que la gente, bro, le pone triste, aunque lo trates desde cualquier perspectiva, pero a mí me parece súper interesante, ¿verdad? Y hay muchas interpretaciones. Sí, no sé, me parece... A mí es lo único que me interesa, rollo... Solo la muerte. No me habéis de nada más. A nivel, es como que siento que ya hay muchos temas que como que me la sudan porque me parecen muy... O sea, la mayoría me parecen superficiales porque como que lo trascendental, bueno, y todo lo relacionado con el espacio y tal, me parece tan puto interesante, pero me raya... Es que nadie sabe la respuesta de qué mierda pasa cuando te pone la muerte. Por eso me encanta tanto el overthinking con eso, porque como que le doy vueltas a algo que no le voy a encontrar respuesta, pero como que te diviertes, ¿no? Con tu propia curiosidad jugueteando un poco. Sí, a mí me daba mucho miedo en un momento. Tenía terror a la muerte. Yo también. Yo tengo cercanos que le ponen muy nervioso hablar de la muerte y dicen, no quiero, no quiero hablar. Yo tenía mucho miedo y un poco de ahí salió la inspiración de, bueno, voy a hacer un disco hablando de esto. Yo Batman, ¿sabes? Me dan miedo los murciélagos, güey. Claro, en ese plan. Y haciendo el disco se me fue el miedo un poco. O sea, ahora obviamente tengo la duda ahí y todo, pero no es que me aterra que no puedo dormir en un momento, sí. ¿Crees que hay algo después de la muerte? ¿Cómo lo concibes tú, güey? O sea, yo no creo nada porque no tengo idea, pero lo que me gustaría que pase es que no pase nada. Ya está, se apaga todo y listo, ya está. Se acabó. Un limbo. Sí, sí, sí. Un limbo. Pero bueno, yo tenía terror de, no sé, de morirte y que sea un loop eterno de, no sé, que te den una puñalada así en el pecho. Todos los días. Claro. El dolor eterno, no sé, puede pasar con ligosa, la verdad. Es que es una locura porque la muerte da, o sea, quiero decir, las expectativas, la proyección que haces de cara a ello. Pero como todas las cosas, en plan, cuando tienes pareja tienes miedo de dejarlo y eso te pone un estado de ansiedad. La muerte igual, pero realmente todo eso cuando pasa, pues ha pasado y ya está, y toca gestionarlo. Perdón. Y en este caso la muerte simplemente es una... Sí, se acabó. La peor temática acá. No, pero me parece súper interesante. Empezamos a hablar de la... Puede morir todos y sus papiles también. Es un fact, es un fact. No, pero me encanta la cultura. La cultura que tienen... Están los viewers llorando en casa ya. No, pero lo que somos de ti van a hacer directos súper en plan felices, hablando de la vida, sobre todo. Llega al cielo. Sí. No, pero la cultura que tienen en México, si tampoco se trata de hablarlo de una perspectiva pesimista, sino de decir, bro, cumple su ciclo y ya está, como cualquier ser vivo. Se lo toman optimistamente. Eso mola, tío. No sé, me parece. Ojalá es una cultura española. Hay animales que viven mucho. Sí. Preferiría vivir más... Claro, el hecho de decir, vivir más es una putada o una bendición. No, no es una putada. Porque llega un momento, se empiezan a morir tus amigos, la gente. Claro, claro. Es que realmente son las muertes que sufres de tu alrededor. La tuya es que da igual, porque cuando llega el momento, tu consciente se pierde el espacio. O no, dejemos una puerta abierta. La fe puede ser hasta un don en ese sentido, ¿sabes? En plan... Yo, por eso... Tío, el otro día vi un tuit que explicaba, los animales que viven mucho tiempo normalmente tienen como las pulsaciones del corazón mucho más lentas, ¿sabes? Pero... Y ajustadas a nivel de percepción. Esto lo hablé con un amigo que en Chicago, o sea, estuve con él, y es un friki de estos temas a nivel físico y tal. Dice, hostia, si una mosca... Digo, hostia, una mosca vive siete días. Dice, claro, pero como el tiempo está relacionado con la masa y con la gravedad y tal, no sé qué, para una mosca la percepción sobre su tiempo es... La hostia de esa mosca. Ha tenido hijos, familia, ha hecho un millón de comidas al día, de mierda, por supuesto, porque es una mosca, pero ha hecho un montón de cosas en siete días. Es una barbaridad. ¿Y en qué estás ahora? ¿Tienes más shows? ¿Tienes gira? Tengo acá tres shows más por España. ¿En España? ¿Dónde te acuerdas de los...? Sí, tengo uno en Alicante. Vale. Otro en Aranda de Duero. Si no que busquen. Otro en Torre de la Vega. Si me lo sabes. Si me lo sabes. Y eso que son lugares... O sea... Sí, sí, sí. Son complicados. Muchos españoles de... Muy españoles, muy españoles. No los conocía ni de nombre. De hecho, es de las primeras veces que estoy tocando lugares que no conozco ni de nombre. Pero bueno, está bueno. Qué guapo. ¿Cómo es tu preparación para los shows? O sea, tienes algún... Lo pregunto a todos los artistas que vienen. Si tienen como manías para antes de salir. ¿Tienes rezas? Yo qué sé, no sé. Me fumo un cigarrón. Depende del show. Ahora estoy bastante más tranquilo como... Porque un poco ya cerramos la gira de lo que era el disco. Y yo la gira del disco como que me la tomaba muy en serio y tenía todo una narrativa preparada. Todo un outfit que me ponía siempre. Era como... Siempre el mismo ritual. Y ahora como que estoy entre disco y disco en una parte más de constructura. Entonces... Puedo tomármelo... Estás preparando disco ahora. Pero bueno. Trato de, no sé, cuando estoy... Si estoy preparando un disco. Cuando estoy por salir a tocar, de nada. Poder saltar a hacer un poco de ejercicio. Un poquito de cardio. Un poquito de cardio como para no fallecer en... Te ayuda a calmar nervios eso. O no hay nervios. Saltar a la compra. No, de verdad. No, no. No soy de tener muchos nervios. Y después bueno. Calentar un poco la voz siempre que puedo ahí. Y concentrarme. Más que nada los cinco minutos antes que estoy por subir. Agarro y me pongo como... Agarro y me pongo a mirar un punto fijo así. Como para meterme en el personaje. Mola, eh. Yo lo entiendo. En plan, es como focusearte. Es como cargar el key. Y vas a salir. Tienes que partirlo, ¿sabes? Tío, ahora que decías lo del disco, ¿cómo piensas los nombres de discos o canciones? ¿Sale el nombre siempre después o tú piensas, vale, voy a hacer un disco titulado así y a partir de ahí empiezo a construir? Eh, y la verdad, por ahora tengo un solo disco afuera que un poco nació, sí, de pensar el nombre. Eso me ocurrió el nombre y a partir de ahí empecé a desarrollarlo. Ahora estoy un poco haciendo el proceso inverso. Tengo la temática y todo eso. ¿Has explicado algo o no? El nombre todavía no lo tengo. O sea, ¿estás preparando un disco ahora mismo? Sí, sí, sí. Ah, que loco. ¿Se puede contar la temática o es muy secreto? No, no puedo. No puedes foilearlo, no puedes foilearlo. Molaría que fuese totalmente al revés, de muerte. Sí, ponte los temas aquí ya, coño. Ponte los temas, va. Voy a hacer un par de maquetas. Eh, que no se me olvide. Lo del nombre artístico me interesa, no quiero que vuelvas... Es verdad. ¿Dilon de dónde sale? Bueno, yo me llamo Dylan. Ah, bueno, ya está. Ya tiene muchísimo sentido. Ya ahí tiene bastante sentido. Y yo ahí en la secundaria... ¿Cómo le hice acá la preparatoria? Sí, la ESO. ¿La ESO? Sí, la ESO. Bueno, en la ESO, yo como que hacía fiestas en un momento. Era la brecha. En la ESO. Yo me sacaba el DSR de oro en el blanco, todo así, y él haciendo fiestas en blanco. Eh, así era. En el primer, segundo año de la ESO. Hacía fiestas, y como que estaba el DJ este de Dilon Francis. Y como que me empezaron a decir, cuando yo hacía fiestas, pasábamos... Me empezaron a decir Dilon... Así... Ya ves. Y fue mutando a... Pero mola, mola Dilon. Mola. Y quedó ahí, la verdad. Me gusta. El día que me puse a hacer música, dije listo, este es mi nombre. Claro, y ahora tiene sentido la pronunciación. ¿Te llamas mucho Dillon? Es que Dillon es imposible. Es que Dillon es imposible. Sí, sí. ¿Te jode? Hombre, a mí que... Te la pela. Me dicen de todas formas. Ya. Dillon, Dillon. 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 A mí me pasa mucho... Me pasa siempre que cada vez que me ponen mi nombre en algún lugar, me ha pasado en festivales de que ponen mi nombre mal escrito tipo Dillon con N al final. Y ya es como un meme, como que mis fans se ríen tipo, ya te lo hacen a propósito. Qué cabrones, tío. Qué cabrones, tío. Lo contratan y todo, pero no son capaces de poner el nombre. Pero honestamente te la pela completamente, ¿no? Honestamente. Nah, sí. Hombre, a él le debe importar lo que piense el chaval que viene ahí a las siete y media de la tarde a verle a él porque le gusta su arte, le gusta lo que él quiere expresar y ya está. Y está ahí nomás. Sí, sí. Nada más. Creo que de Argentina y de todo el panorama, como que eres de los que más cuida los vídeos, todos los visuales, las estéticas, eso me parece increíble. Gracias. ¿Cómo organizas estos vídeos que haces, las ideas? ¿Esto lo gestionas tú? Yo tengo ahí mi socio, mi compañero ahí de los vídeos que llama No Duermo, que le mandamos saludos. ¿Duerme normalmente? ¿Duerme bien? No duerme mucho. La broma malísima. Malísima, bro. De verdad. La peor, cabrón. Es Hansel. Yo no vivía contigo y no ha soltado una peor que esa. Cuenta, cuenta. Nada, él es como mi compañero ahí que siempre que tengo algún tema o algo que veo que estaba como para salir, nos juntamos y pensamos ahí en conjunto las ideas. Muchas veces por ahí, mientras estoy haciendo el tema, se me ocurre una idea, un punto de partida y muchas veces no y lo inventamos ahí desde cero. Nos juntamos un día ahí a tomar unas cervezas, algo, a escuchar música, a ver videos y ahí... ¿Y la productora de los vídeos son siempre las mismas? ¿Tienes una de confianza o te gusta probar? Bueno. Yo tengo mi propia productora, se llama Bohemian Group. Eso ha sido durísimo. Eso ha sido durísimo. Es nuestro sello discográfico y hacemos todo nosotros, toda la producción musical. Full independiente. Somos independientes, tenemos varios artistas y hacemos toda la producción musical, todos los videos, todo. O sea, básicamente todo lo que hay detrás de la música y los shows lo hacemos nosotros. Muy bien, muy bien. Qué bien, tío. Gracias. Qué bomba, de verdad. Yo creo que el sueño de cualquier cantante que se precie y que empiece a hacer música es acabar siendo independiente y que la gente valore lo que haces, independientemente de quién te esté suporteando lo que haces. No sé, hay mucha gente que por ahí sueña con el camino más fácil. Claro, pero esa gente ya no lo puedo catalogar como un artista, ¿no? Yo creo. O sea, son gente que quiere la vida de un artista, pero realmente lo que es ser artista no importa. Sí, o sea, puede ser, no es tan fácil, es muy difícil. A Mr. Bill le pasa con la creación de contenido, rollo, no es un creador de contenido nato a nivel carisma y espontaneidad, pero sí que sabe cuál es la fórmula para poder vivir de ello de la manera más tocha. Lo parte desde luego. Entonces es una manera muy mecanicista y muy de empresario de ver el negocio. Porque siempre has estado como independiente, muy a tu solo… No ha firmado nunca, ha firmado alguna vez. No, no, nunca firmé así sello discográfico. Pero entiendo que están detrás de tuyo. Todos los años tienes ofertas interesantes de queremos firmar. Sí, eso, claro. Pero bueno, yo tengo todo mi colectivo detrás, que somos un grupo así de artistas. Y la verdad es que por un lado me divierte mucho más hacerlo con ellos, aunque quizás sea un camino más largo y más difícil. Pesado, sí, sí, pero lo disfrutas, ¿eh? Sí, y la verdad es que me han llegado muchas ofertas de laburar con gente, pero al final del día no me llena eso. Porque a mí me gusta hacer las cosas a mi manera y como me gustan a mí, muchas veces… Primero que la mayoría de los contratos son injustos. Y segundo de que muchas veces donde más se ve perjudicado el asunto es en la parte creativa y lo visual, cuando te empiezan a decir qué tenés que hacer o qué deberías hacer como para llegar a cierto público, llegar a cierta cantidad de visitas y esas cosas que no es algo que me atraiga en lo más mínimo a mí. Y entiendo que haya gente que sí y que elijas el camino, pero a mí no, no me llama. Es que si disfrutas de tu trabajo y ya tienes dinero para vivir cómodamente… ¿Para qué quieres mucho más dinero sabiendo que te van a capar la parte que disfrutas de tu trabajo de ser muy libre? Vaya barra, ¿eh? Barra, bravo. Es que sí, totalmente. Es que al final el dinero lo compra todo y siempre vas como un poco detrás de eso, pero realmente, cuando tienes suficiente y estás disfrutando de tu trabajo que es algo que dedicas la mayor parte del tiempo, ¿para qué coño quieres muchísimo dinero sabiendo que ese tiempo que dedicas al trabajo va a ser medianamente castrado? Y bueno, hay gente con distintas pretensiones. Yo tengo bastante pocas pretensiones. Así que estoy bien, estoy tranquilo con lo que tengo. ¿Cuáles son tus maneras de evadirte un poco del trabajo? ¿Con qué te distraes? ¿Qué le gusta hacer la tira? Por ejemplo, yo me voy a la playa, ¿tú? Yo fumo por… Yo fumo lo que me tenga en la mano. ¿Qué es lo que te voy a hacer? O sea, si estás en furgoneta, tal, ¿juegas mucho? Pero… Me gusta mucho… ¿Conocen lo que son las escape rooms? ¡Sí! ¡Ah, qué guapo! ¡Sí! Vamos a hacer una relación en escape rooms, bro. Yo soy enfermo en las escape rooms. ¿Has hecho muchas? Hice muchas, hice acá en España, a todos lados donde viajo porque gira… ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué duro! O sea, conozco poca gente, pero normalmente la gente que tiene eso como pasadismo me cae muy bien. Por ejemplo, ¿sabes quién también hace un huevo? Blon, bro. Blon hace un huevo, pero muchísimas. Y le mola. Es que la que te enganchas con eso, cagaste. Es una adicción. ¿Y hay diferentes tipos? ¿Puedes jugar solo? ¿Un escape room? ¿Un dúo? O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué no? O sea, he ido en dúo, pero es difícil. ¿Cuál es la mejor que recuerda? Claro, la que te diga, recomendada. Ahora hay una sexual que te diga. Hay una que al final… Hay muy locas en España. Sí, sí. Me han recomendado rollo en iglesias, rollo con… La última que fui en España no me gustó una mierda. Y, de hecho, fue la primera vez que agarré una escape room y dije, me voy. No. Sí, sí. Hostia. Puede pasar. Como digas, el nombre nos estroja después de este proyecto. No, pobrecito. A lo mejor tuvieron un mal día, ¿sabes? ¿Y qué temática era la mejor? Porque… Antes de venir acá fui una muy graciosa que era de salvar a Messi de Isis. Mi padre, el menos argentino. Había que salvarlo, bro. Estaba jodido, tío. Justo yo viste un vídeo de Messi andando un beso a un mal, tío. Cuando llegué a salvar a Messi dije, no tiene mucha pinta esta sala. Y era buena. Y fue de las mejores que fue. Había que, tipo, salvar a Messi de Isis en el entretiempo de Argentina a Nigeria. ¿De qué? Del Isis. Del Isis, bro. Del Isis. Del Isis, de verdad. ¿Qué está pasando, tío? Y estabas ahí en el vestuario. ¡Increíble! Y fue muy buena. Esa fue de las mejores. ¿Y a dónde fue, en plan, a nivel municipio? O sea, ¿dónde fue? Ahí en Argentina. Ah, vale, en Argentina. Y cuando le salvabas, ¿qué pasaba? Claro, aquí está, salva a Andrés y a Isis. No aparecía Messi. Pero… Nada. O sea, había que desactivar una bomba. Y dura, bro. Y cuando la desactivabas salías de la sala. Podría ser la temática de un directo de TikTok. Sí, sí. Salvar a Messi de Isis. Porque supongo que ya te sabrás como muchas cosas que se repiten muchas veces. Ah, vale, esto era… Y es que yo ya hice más de 50 salas. O sea… Ha hecho más skate rooms que shows. Tengo… Tengo… Sí. Y… Una cosa. ¿No te gustaría abrir uno, tú? Sí, abrir uno. Es mi sueño. Pero ya. Tienes que hacerlo. No es tan fácil, bro. Es… Quizás algún día haga un disco que tenga su sala de escala. ¡Qué combinación, eh! Estaría bueno, pero bueno. Es un proyecto a fotógrafo. Sería duro, eh. Sería durísimo. Yo voy allí el primero, ¿no? A inaugurarme. Me ha parecido tan guapo que me ha jodido que lo hayas… Que hayas soltado la idea ya, tío. Me ha jodido. Sí, que nadie me robe la idea. La acabas de patentar ahora que estoy dentro, eh, cabrones. Cuando Reyes, la semana que viene saque un escape room… Lo voy a buscar. Va a flipar. Va a flipar. Brody, te tenemos que despedir ya porque son entrevistas muy rápidas… Gracias, loco. Un placer. Un regalo, bro. Dime… ¿En serio? ¿Qué prefieres, blanco o negro? Negro. Cien por cien. Quiero blanco. Quiero blanco. Está rayado. Perfecto, hermanos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un placer. Gracias por venir. La pasé, loco. De verdad, eh. Por cierto, ¿te mola mucho South Park? Sí, me encanta South Park. Es que me llamó mucho la atención en la barra de Instagram, tío. Sí, aguante South Park. Lo mejor que… Me he quedado con ganas de hablar de eso, tío. Chau, muchachos. Adiós, chau. Que vaya muy bien. Bye. Venga, guapo. Bueno, compi. Pues vayas gilipollas. No te imaginas. Tío, qué clipazo. El escape room de Messi, tío. Qué clipazo, bro. O sea, es lo mejor. Qué momento. Hay algún mod que me lo pueda pasar y ya. Quiero ese clip y ya, ahora mismo, tío. Es que el escape room de… Es que dices tú, bro, porque estás en Argentina. Se ha quedado con el puño, Alain. El puño. ¿A quién? ¿Quién no le ha dado el puño? Yo le he dado la mano en todos momentos, eh. Yo, siempre que me ha alzado la mano… ¿Quién ha sido? Yo creo que ha sido tú, Neil. Yo creo que ha sido tú. Ha sido tú. A ver. Nada, espera por marearte. Ellos decían el puño, el puño. Le ibas a dar el puño y se fue. ¡Hostia! Chicos. No, no, el mismísimo. El mismísimo. Fuera, fuera, fuera de aquí. Nos faltan sillas, eh, tío. Falta una, ¿no? ¿Cómo estás? Una ahí atrás, ¿no? Sí. Pilla una silla. Hola, chicos. Una sillita. ¿Dónde me siento? ¿Encima de peldañas o…? ¿Sí? Me siento contigo, ¿no? En pelililla. Vale, vale. ¿Hay otra silla? No, no. Encima de peldañas. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ojalá. Tengo mis cascos allí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya… Espérate, nos he echado más para acá, si quieres. A ver esto. Acércate, si puedes, un poco más. Me quedo aquí. Ahora mismo te voy a hacer el rosco de pasapalabra. Increíble, ¿eh? Empezamos. Pasapalabra. Qué guapo estaría. Qué guapo estaría. Qué guapo estaría. Voy a decir una cosa. Hay que gestionar muy bien quién habla y los turnos, porque si no, uno se va a escuchar un mierdón. Tú nos dices, ¿vale? Empiezas tú. Habla de lo que… Di el primer tema que te venga a la cabeza. Ay, Dios. Pues mucha fiesta, ¿no? Eh… Muchas cositas. Bien, bien, bien. Es que no sé qué decirte ni, la verdad. Porque… Ahora mismo estaba viendo… Te voy a plaguilar y me has cortado el rollo. Te voy a… Joder, tío. Vete, cabrón. ¿Puedes hablar de lo moreno que viene, tío? Guau. Eh… Sí, eso hablábamos. Que al final, bueno, es lo que tiene haber sido… Pues no haber comido durante cuatro meses. Sí. Qué tocho. Algo bueno me tenía que llevar, ¿no? Es el sol. La única vitamina, totalmente. Era lo único que podía coger. Era lo único que podía coger. Es una planta. Te ponía así… Joder, algún nutriente, bro. Tengo que mirar. Oye, ¿cuántas horas de estudio has pasado de tatuaje en tu vida? ¿Tumbado en una camilla mientras se tatúan? No sé, no sé… Pues habré pasado más de ciento y pico horas, imagínate. Guau. Es una barbaridad, eh. Y estás tirado por lo bajo, en verdad. Sí. Puede ser, pero no sé. Las cienes es lo que más he tenido. Seis horas, seis horas, doce… O sí. Vete sumándolo en las ciento y pico. Qué barbaridad. ¿Tú tienes algún tatuaje? Sí, vamos. Pequeñísimo. Adicta a la tinta, ¿eh? Adicta a la tinta, ¿no? Como el tren este de tinto. No, no, te vas a ser pequeñitos. Bueno, bien. Y que… no sé… Contadme qué… ¿Qué quieres que te contemos? Podéis sacarme cualquier tema, la verdad. Venimos a hablar de la muerte… Pero que estabais hablando, claro. Yo he escuchado algo abajo que estabais hablando de las relaciones o algo así. O algo has dicho tú… Nada, que vea. Pero bueno… ¿Estabais hablando de… Hemos hablado… Hemos hablado de cómo Messi escapó del Isis… Realmente. 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 Y de la muerte, bro. Bastante relacionado todo, ¿eh? Todo en torno a la muerte. Vale, pues no tengo ni idea de Messi ni de la Isis… Podemos hablar de ese tema. ¿De qué hablas? Es que en realidad estamos aquí dos personas bastante del colectivo… Podemos hablar un poquito de este tema, ¿no? Un poquito de las relaciones… Pues pues sí. Eh, qué guay. Me parece súper interesante. Bueno… ¿Estás soltero o no, Peldaña? No, no, no. Me encantaría besarte, Jonathan. Peldaña tiene una relación con las hamburguesas, tío. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, vamos bien encaminados. Hoy ha traído hamburguesas, sexo… Has traído también, ¿eh? No, no, no. Todo va relacionado al final. No, pero me parece muy interesante lo que tú has hecho en temas sobrevivientes con tu alimentación. Me encantaría que lo contaras si… Eh… Pues bueno, eh… Yo fui vegetariano… Bueno, vegetariano no. Fui vegano, pero durante el concurso tuve que ser vegetariano porque habían recompensas que era tortilla de patata y… Y… Y ya está. O sea, yo me basé en base a recompensas poder comer tortilla de patata, crepes de chocolate y otra cosa más. O sea, que si era vegano directamente ya es que no podía comer nada. Y… Y nada, me he mantenido durante cuatro meses siendo… Wow. Vegetariano. Arroz, coco, arroz, coco… Y… Lo máximo que estuvimos comiendo solamente coco sin arroz porque no teníamos fuego… 12 días. Y… ¿Y hay algo… ¿Hay algo de intimidad ahí dentro? En plan… Solo algo… ¿O siempre tienes una lente apuntándote? Siempre tienes una lente, cagas con todo el mundo en un cubo de basura, ves la caquita del anterior, la caquita del siguiente, la del día siguiente… La del siguiente es raro porque tienes que ir a verla en realidad. No, pero vas porque te cagas todo el tanto por el coco. Pero una cosa, ¿odias el coco ya o no? Sí, la verdad que no he vuelto a comer coco. Es que… ¿Te imaginas que llega a cualquier sitio y se compra una bocena de yogures de coco? O sea, es… Es un melón, el agua del coco es un melón interesante a abrir, eh. El agua del coco… Es un melón… A ver, el melón, el melón… Bueno, o sea… Es un coco… Es un melón interesante a abrir, en plan… El agua del coco es rara, eh, en plan… Mola, pero… Todo el mundo para ganarte piensa en el coco como una fruta que puedes mordisquear y saborear… Pero luego… Sí, pero luego es complicado de comer y… Yo me acuerdo de la primera vez… No, leche de coco… La probé y dije… Con 12 años… Dije, bro, eso… Casi que me sabe mejor la cerveza, bro. Con 12 años… 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 No sabría decirlo… Es una cosa rara… Es… 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 No… No sé ni lo que es, en verdad… A ver, es una especie de… O sea, es pescado así blanco, con maíz, tal… Sobre una leche de tigre, se llama… Que es como así un caldo ácido, un poco… No te mola nada, ¿no? Con limas, ¿no? Limas, especias… Sí, sí, sí… A mí me mola mucho, me parece muy guay… Lo que pasa es que claro… Eh… No, pero lo que parecía interesante de Jonan… Que no ha desarrollado tanto… Pero me lo estuvo contando el otro día en privado… Es como… A ver, es que lo puedo desarrollar… Es muy amplio, ¿no? Pero… No, pero… Yo creo que se resume corto y me parece guay, tío… Eh… Coño, él… Él pudo comer… O sea, tú pudiste comer en un momento dado… Eh… Coño, estabas en supervivientes… Obviamente tienes… Necesitas proteínas… No vas a comer solo arroz y coco… Porque tu cuerpo… Es que además tu cuerpo… O sea, tú te puedes quitar los hidratos… Pero las proteínas las necesitas por una cuestión de… Supervivencia… Durante un tiempo… Porque yo pensaba que a los dos meses estaría ya muerto… Tirola… A ver, el arroz tiene un poquito… Pero sí que es verdad que dije… Coño… Al final… Eh… Ser vegano vegetarino… También va un poco en contra… La manera en la que… En la que se produce la… O sea, para mí es como la pesca masiva… Por ejemplo, con supervivientes… Claro… No tiene nada que ver con una pesca masiva… Al final tú podrías pescar… Claro… Y tampoco estarías haciendo mucho daño al medio ambiente… Pero sí que es verdad que es como un muy buen momento… Para aprovechar y lanzar un mensaje de… Durante cuatro meses tú también puedes hacer una reducción de consumo animal… A eso me refiero… Que no va… No hubiera ido en contra de tus principios… El pescar un pez… Porque lo estás pescando tú… No estás… Estás viendo tú… Como ser humano… Cazándolo y ya está… Pero valoraste más el mensaje a transmitir… Es decir… Por mis huevos que son supervivientes… Comiendo arroz y coco… Y que se oyen… Para decir… Esto es lo que… Sí, lo digo… Me parece muy interesante, tío… De verdad… Es muy guapo… Es… Literalmente pasarte el juego… No, no… Es tener unos huevos… Yo no podría… Evidentemente yo no podría… Estás muy hiperjodidas… Y tú te añades… ¿Sabes? Es un hammy camber… Encima quedas… Tercero… Encima quedas en el podio, bro… Podría haber llegado a segundo… ¿Quién ganó? Ganó… Bosco… Vicente del Bosco… Familiar de Franco… Es increíble… Sí… Sí… Qué locura… Qué locura… Qué locura, tío… ¿Quién iría? ¿Quién iría a una isla así? Ya no digo supervivientes… Pero… A mí me encantaría… No… Es que… ¿Sabéis qué pasa? Si fuera menos tiempo aún… Pero… Cuatro meses… Me mato… Ya es que… Los momentos míos favoritos del día son… Cuando duermo… Y cuando como… Y lo que le preguntaba a él… Esto… Esto ahora mismo… O sea… Es una adicción, por así decirlo… Cuatro meses sin estar como conectada… Al mundo… Ojalá… Ojalá… Que me obliguen… A no utilizarlo… Para desintoxicarme… Y dejar de ser un junkie… Tío Blanc… Podría ser… Lo que menos me molestar es que me quitaran el móvil… Yo creo… Yo creo… Nosotros… Las redes sociales… A mí me da rabia estar tan enganchado el móvil. Me da muchísima rabia. Si tantas ganas tenéis, chicos. Me pasa justo lo contrario. No cojo el móvil para nada. Te lo juro, mi padre y mi madre se cabrean conmigo. Ni abro el WhatsApp, tengo 40.000 mails en el Gmail. Pues yo echo de menos, no ser un adulto que tiene que ser responsable de mi vida para que mi madre me diga, quítate el móvil y yo. Gracias, hermano, por castigarme. Castígame, por favor, tengo 25 años. Castígame, le he dado un platico. Castígame, tío. No vamos a hablar de incesto en este momento. ¿Pero qué tiene que ver, bro? Solo te maltrata. Joder, se ha ido rarillo, ¿eh? Oye, voy a decir una cosa. Sacamos las hamburguesas. Es que ayer Peláñez trajo unas hamburguesas para probar. No he pensado, pero... Pero hoy, antes de empezar, me han dicho, por favor, no habléis tanto del tema comida, porque ayer os pusisteis súper pesados. Pero yo creo que la podéis sacar y explícala rápida, muy rápido. Vale, sí. Porque cada día vas a traer una hamburguesa. Porque estás simplemente para cenar, ¿eh? Ah, que cada día es una locura esta. Sí, yo creo que está. Ahora mismo tiene una peculiaridad y es que están a 3 grados bajo cero. Y es de la muralla, ¿no? La muralla, sí, bro, con Pringles, bro. Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿Tú comes... Sí. ¿Dal? ¿Sí? La tengo que probar ahora aquí en directo. ¿Te imaginas que se la das a yo, no? Pero así, en plan, toma. Claro, es que lo he pensado, digo... Toma, toma, toma. Pero no nos vamos a correr una caja. A uno, ¿no? Que pruebe... Hacemos aquí un try y la guardamos. Si no, es que sí, vamos a estar todo el... No, pero... Oye, tiene que pegarle a... Cero vegetal. Cero vegetales de pureza. Es lo más... No, no, no. Bueno, realmente, la carne, el bacon... El yona le da un bocado ahí si se convierte en piedra. Totalmente. Se petrifica. Voy al infierno entre maricón y vegano. Yo lo que me voy a ir baneado, ¿ya? Él tiene la N palabra desbloqueada. Ha dicho vacilón, ha dicho vacilón. No, no, no. Perdonad. No, no, en la apelación no pasa nada, porque si le banearan en la apelación puedes decir... No, perdona, lo he dicho porque soy del colectivo. Exacto, exacto. No puede, no puede. ¿Qué tal, qué tal? ¿Te puedes creer que la había visto hoy en plan que hemos ido? Tengo mucha curiosidad por probarla, tío. Nosotros vamos a esperar al final. ¿La Pringle, qué es? ¿De las normales o tienes sabor? No, la de cebolla, bro. Entonces ahí tienes que verla. Yo no es la normal, no es la normal. No, es la de cebolla. ¿Sí? Sí, hombre, he comido una y es la de cebolla, ¿no? Es la verde. Sí. Entonces le da esto que ha cebollado, tío. ¿Pero lleva helado o no? Yo había visto en una foto... Ya interesándose, Blas. Va a salir de aquí. ¿Helado? Yo había visto en una foto que me parecía que tenía helado, como un helado de vainilla. No, no, pero la Muralla hace creaciones chulas. O sea, tiene una burger de Pantera Rosa, bro. Con la gota de azúcar. Sí, sí, sí. Oye, si me la guardas, me la como luego al salir de aquí, ¿eh? Sí, sí. En el motel no dan cena, ¿eh? Oye, te puedes poner vino aquí o te la podemos reservar y te la comes luego tranquilamente. No, me la como. Sí, sí, comiendo aquí en plan. Te la paso, pero yo hago. Yo también quiero hacerlo, tío. Yo también estoy rayado, ¿eh? Yo quiero hacerlo una vez, no te sé. Joder, cabrones. Dale, dadme una papa. La burger está así ahora mismo. Tengo la burger grande. Igual para cuando te la quieras comer luego y ya no te... No pasa nada. No te preocupes. Está muy rico, ¿eh? Pero es que loco, hijo de puta. ¿Pero y que estáis poniendo todos las noches finos aquí a hamburguesas? No, hombre, ya nos has pegado la bronca, porque ayer hablamos de la hamburguesa dos horas y media. Parecía una promo de la hamburguesa de la hamburguesa. No, no he cantado, no. Axe así. ¿Qué pasa, bro? Echarle topping de Axe a la carne, bro. Carla y yo podemos miraros todo el rato mientras coméis. A mí me encanta. ¿Qué concierto nos queda en que tengáis hype? Creo que en un rato toca Niki Yama aquí, diría. Sabe muy buena, ¿eh? ¿Os apellado? Y taburete. La carne, bro, ¿cómo sabe? Hostia. Taburete traerá un taburete. Y se sientan a cantar. Sí. Es muy importante. Es 100% real así. Sí, las cenografías así. No me lo puedo creer, tío. ¿No, no? Vale. Pero estaría gracioso. Es increíble. Sé que ayer hablamos mucho, pero está buena, ¿eh? Está muy buena. Lleva una hora y media hecha. Lleva una hora y media hecha. Y está muy buena. Y está muy buena, bro. En la carne, ¿cómo sabe? Joder, tío. Maybe. Maybe tengo mucha hambre. ¿El año solamente habla de comida siempre? Sí. Ya, tío. No puede parar. Pero ya está, ya cortó. Hablemos de los conciertos. Bueno, decidme cuáles tenéis hype de ver. Yo quiero ver a Lali. Ya la he visto muchas veces. Me encanta. Hace un pedazo de show esta mujer. ¿Lali? ¿Tú? ¿Viene Lali? Mañana. ¿Es Argentina, Lali? Sí. Tío, el otro día estaba... La voy a entrevistar el último día, Lali. Y estaba buscando. Digo, vale, le voy a dar un crop. A ver qué tamaño tengo que tallar. En el otro, en el otro. Y busqué altura Lali. Altura Lali. Y lo primero que me sale es un vídeo a YouTube hablando solo de la altura de Lali porque mide 1,55. Hostia. Es una locura, ¿eh? Voy a hablar con Ampita. Ahora vengo. El hijo puta. Mide 1,20. Tiene que aprovechar la occasion. Perdón. No, pero yo puedo responder también a... Responde. Me está llamando Calitos. Glosito, tío. Yo Glosito, claro. ¿Tú Glosito? Claro, sí. Que yo creo que no sabéis quién es Glosito. No, la verdad que no. Bueno. ¿Es hoy Glosito? ¿Quién es Glosito? No es hoy, es mañana, creo. Es mañana, seguro. Es el tren de TikTok de... Lo siento mucho, me gusta... Soy adicto a ese sonidito. Eso, eso. Nada escrito. Salga, tiene... Qué bien hilado, ¿eh? Qué bien hilado. Qué buena, cabrón. No podría haber explicado nunca quién era la clase. Soy adicto a TikTok, tío. Sí, tío. Qué buena, cabrón. ¿Te imaginas qué cosa que se ha dado aquí? Así. Empezamos a escuchar a Glosito cantando y yo... De repente, todo nervioso. Pero hoy toca eso. Que no, toca mañana, ¿no? Hoy quién queda. Ah, mira. Mira, lo que queda es esto. Anda. No, no es hoy, es hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay tres vasos aquí que los voy a mover y esto no lo podéis ver. Muy bien, mi puta madre. Así. Y vais a elegir uno cada uno. Voy a romper, ¿puedo romper un melón? Tú vas a coger otro. Me encantaría romper un melón, tío. Vale, va. No. Yo cojo esto, va. Espera, espera, espera. Oye, qué pro, qué pro, qué pro. Claro, tío, me ganaba la vida. ¿Dónde está la bonita? Oye, oye. ¿Me estáis dejando esto por algún tipo de motivo? Vale. ¿Y qué hay aquí dentro, bro? Una pregunta. Y yo, se mueve, bro. Por orden, por favor. Se mueve, ¿te imaginas? Hay un ratón, tío. Hay un ratón. A ver, suéltamela. Hoy no las he visto, no sé qué hay ahí dentro. Enséñanos tu última foto de fiesta. Creo que todo mi móvil es fiesta, la verdad. Tengo dos supervivientes. Ningún problema. No he hecho nada con mi vida. Fue la misma pregunta del primer día, tío. A ver. A ver si va a salir algo. Si es que va a ser de hace media hora. Tío, ¿no estaría guay que tocara en los festivales? Mira, mi última foto. Me creía que yo no tuviera una foto polla cada 30 minutos. Sí. Sobre todo mía. Para chequear. Con la Sensi morreándome, con la Carla. La verdad que es todo liándome con gente. Ahí, ahí Alba liándose. Qué bien, al amor. Está muy normalizado pegarse de fiesta, pero y besarse. Qué bien, al amor. Se os gustáis liaros, tío. Y no sé qué más. Liándome con Anabel. Nada de locos. Alba y Aida liándose. Liándome con Glosito. También, también. Liándome con Peldaño esa noche. Oye, no me acuerdo eso, ¿eh? No, pero bueno, fue un momento duro ese. A ver, tú, vamos. Cuéntanos tu peor anécdota en un festival. Pues, a ver, no es que sea mala, pero fue incómoda. El año pasado una chica me pidió matrimonio. ¿Qué? Sin conocerme de nada. Hostia, ahora de boom, ¿eh? Pero sin conocerme de nada. Hay que decir que tienes un fandom muy loco. No, pero son unas mujeres, ¿eh? Las locas, la verdad. Tengo muchas fanáticas. Estoy de acuerdo, te imaginas. Pero no es fanatismo de fans, sino de como enamoradas, obsesionadas. Hostia. Un poco enfermizo, depende de alguna manera. Pero fue como de bromilla. No, fue muy en serio. Fue muy en serio. De hecho, era un pinky. Porque yo me sentí muy incómoda ya, lo vio, pero igualmente siguió y como que se arrodillaba y me tocaba demasiado. Y claro, es como... Estamos como acostumbrados también que con los hombres a lo mejor te pasa eso. Y es como... ¡Hombre, patadón! ¡Hombre, patadón en la boca! ¡Patadón en el yugulor! Pero con una chica es como que no me sale tan de aparta, ¿sabes? Que eso también no es un problema. Pero que se le pasa a esta chica por la cabeza, me refiero. No sé, no la conocía de nada, pero iba también un poco... El anillo cuánto valía. Es una buena... Claro, es que sí es un... Cuidado. Gracias, voy a enseñarlo. Hay un anillo por el que se aceptaría ese matrimonio. Sería el típico anillo que tendría la muchacha en la mano y hizo hacer la broma. Pero supongo que el concepto de romántico lo tenía un poco... ¿Pero qué le dijiste? Obviamente que... Vete a tomar por el... Fue incómodo, por encima era como la típica canción de esta súper romántica de fondo. No sé, fue raro. ¿Sigue siendo fan tuya? Es una buena pregunta también. No lo sé. No, esta chica se dio la broma y dijo... Está hospitalizada desde antes. Está forjando un anillo de oro en su casa como si fuera una hermana. No, porque había muchas maneras, obviamente, si me vienes de cachondeo me das el anillo, incluso a lo mejor te doy hasta un beso de broma. Pero fue... Incluso a lo mejor me voy a dar un beso de broma. No, pero fue como muy incómodo, muy... En plan... No sé, muy raro. Pero matrimonio, ¿se suele pedir así? No, fue raro, fue raro. No, pero lo que dices es enfermizo porque no le conoces, es una relación parasocial. O sea, no fue de cachondeo, fue como muy... Ya, ya, insistente, sí. Como, no sé. Vale, ¿qué era? Ah, te toca, te toca. No, lo he hecho lo hacemos peldaño yo. Vale. Nos arriesgamos. La ha visto ya seguro y no quiere contestarla él. Ah, no. Cuéntanos algo que tus padres no sepan. Ah, no. Ah, no. Si lo saben todos. Una tontería. ¿Qué podemos hacer? Es que la mayoría de cosas que mis padres no saben son cosas que me avergozaría que supieran simplemente... Yo creo que no es que me vayan a reñir ni nada, tengo 22 años, puedo hacer lo que quiera, pero me daría vergüenza, ¿no? Sí, pero no, pero... Alguna vez he prendido, he perdido una zapatilla que valía un pastizal y no se lo he dicho a mi padre. ¿He perdido una zapatilla? Sí, me he dejado, en un hotel, me he dejado un reloj que valía 200 pavos, que es una... Y ahí mi madre me dice, ¿y el reloj? Le digo, nada, no, no, no. Y en realidad el reloj tiene ya... ¿No tiene Michael? Está trabajando allí en la limpieza. No creo que sea lo peor, ¿eh? ¿Le contáis todo a vuestros padres? Sí, mis padres los saben todo. Yo no tengo secretos, ¿eh? Yo tampoco. Yo no tengo secretos, ¿eh? Cero, pero cero, cero y no entran los detalles. Oye, todo el mundo tiene secretos, chicos. No, 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 no. No vayáis aquí de... No, pero porque mis padres, como mi lugar seguro, es como... Sé que es... Sé que es genuinamente las personas que no... Tío, son mis padres, bro, no me van a traicionar, tú es... También hablas de sexo con ellos. Los amigos sí te traicionan en algún momento de la vida. Y me apata la mano. Pero son mis padres, en plan... No es tanto que no me van a traicionar, sino que no me van a juzgar, bro. Me han parido ellos. Bueno, pues cuenta con lo que hayas contado. Literalmente me han limpiado el pañal, tío. O sea, quiere decir, ¿qué más puede...? O sea, nada, nada. El pañal no se limpia, lo tío. No tienes nada para juntar. No se me ocurre nada, porque para mí el nivel de confianza con ellos es tal, que yo me acuerdo que una vez le dije a mi madre que iba con una chica a casa y le dije si me podía dejar un preservativo en mi cuarto. Y ya está, y me lo dejó porque... Te dejaron cuatro. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Y ella me lo justificaba, dice, prefiero que foyes en casa, estando nosotros dentro, que... Que tumba, que tumba, que tumba, que tumba, que tumba, que tumba, y mirando, y aplaudiendo. No, pero estando nosotros dentro... Un poco truido, ¿eh? Estando nosotros en la habitación. No, no, no. Estando nosotros en el pleno. No, 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 pero que me vaya a hacerlo debajo de cualquier sitio, bro, de manera insegura y complicada. O sea, son muy abiertos en ese sentido, rollo. Siempre han promulgado una comunicación muy abierta, incluso con temas que pueden dar un poco de vergüenza a la hora de hablar con tus padres. Precisamente para que no tuviera ese reparo a hacer cosas que luego pudieran ser peligrosas, sobre todo relacionadas con el sexo. Es muy bonito. Es muy bonito. Pared a pared. Es algo que me gusta mucho. Obviamente intentamos... Para mí, sí. No lo convertimos en la juzga. Me suelen meter la bola esta de Mr. Jagger y tal. Seguimos. Pero sí con... Oye, ¿qué tal Wakame, tío? Y tiro el boli a la mierda. ¿Qué tal Wakame? Perdón, perdón. Yo ya paro. El estar desaparecido durante tanto tiempo, la verdad que ha sido como un poco shock, porque tenía mucho curro en plan pendiente de abrir en Barcelona o en Madrid y como que se frenó muchísimo y ahora, bueno, espero que termine ya la fiesta un poco. Pon contexto de que es Wakame, por si hay peña que no... Yo no sé qué es. Para los que no sepan que es Wakame, pues bueno, un restaurante que tengo, un restaurante vegano, empecé con una food truck en un mercado gastronómico y llevamos ya dos años con el restaurante. O sea que... Qué bien. Yo lo probo varias... Bueno, lo probo por... Por una peldaña le hicimos una pedazo de hamburguesa así, el cabrón se comió una barbeza de sweet potato bastante heavy, guiozas, croquetas, o sea, comiste... Claro, imagino que... Yo, por ejemplo, hay veces que me acuesto a las 7 de la mañana, me levanto desubicado en un hotel a las 7 y ya me da ansiedad del móvil. Si desapareces cuatro meses... O sea, abrir el WhatsApp después de cuatro meses... ¿Qué era el WhatsApp? ¿Qué era? O sea, era... Pues mira, mi WhatsApp se restauró gracias a Dios, en plan, a los tres meses creo que hace como una limpieza automática y entonces se te va a todos los... Una joya. Sí, sí, sí. Pues eso está muy bien. La campaña que le iba a caer de 250 casas la perdí. No, 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 eso es que te voy a decir para volverte loco, así que agradezco que no hubiera nada en el WhatsApp. Me escribió todo el mundo en plan, te estaba escribiendo cada día, mi novio me escribía todos los días, mi hermana también todos los días, en plan, tenía como todos los mensajes y todo lo que iban viendo de las galas, pero bueno. Como Jared Leto creo que era, que hizo como un retiro y cuando me volvió dijo, hay una pregunta, ¿qué ha pasado con el coronavirus? ¿Qué es esto, sabes? Sí, sí, en plan, antes del coronavirus se fue a hacer un retiro espiritual y tal, y cuando volvió a las redes y tal rollo, al año, había estallado toda la pandemia y eso, y se quedó en plan, ¿qué cojones? Claro, salió en una isla a gustito, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Sin saber nada. Chicos, os tengo que despedir y os dejamos libres para que os vayáis a ver a Niki, que no sé si ha empezado ya, va a empezar en nada, ¿eh? Sí, lo empezamos justo para el momento. Bueno, pues nada, chicos, oye, un placer cuando queréis comerme a Isai, lo que sea, podemos comer cualquier tipo de... Yo sabes que encantado, me encanta, guacame, tío. Guacame. Eh, llévate, pasa por Vox y llévate tu premio. Venga, guapos. Tenemos ahora a Álvaro of the Moon, también conocido como... ¡Vamos, Carly! Álvaro de la Luna, ¿no? Álvaro de la Luna. Le podemos preguntar si efectivamente es de la Luna, bro, o sea... No, de Luna, de Luna, de Luna. Ah, vale, que... De la Luna. Ah, de Luna. ¿Su madre se llamará Luna y de ahí vendrá el nombre? Joder, no le hemos preguntado a Jonan porque es Jonan Biergo. ¿Cómo? Ese es curioso, ¿eh? ¿Cómo que Biergo? Pues era su apellido. Es W... Sí, W y latina E. R-G-O. Wiergo. Con su madre es de Ohio, bro. Pero no, viene de los trenes, el Wigo, ese... Ah, sí. Aquí si mencionamos más marcas, un día va a caerse eso. No, ayer le tiré beef a una marca que patrocina el evento. O el primer día, creo que fue, a los 10 minutos. Tiene Dulceida y le hago una coña con una marca que estaba patrocinando el motel. Y diría, ya, me voy de aquí. ¿Pasamos directamente? Pasa, vale. ¿Son tres personas? ¿Qué tal? ¿Qué dicen los hippies? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Yo, aquí estamos. Muy bien. Yo soy Yankee, pero bueno, me encanta. También hippie ahora. No se sientan además, ¿no? Eh, no. ¿Solo tú, no, Rey? Que yo sepa, sí. Qué guapa la cadena, tío. Casquillos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, de puta madre. ¿Tú estás bien o no? Sí, yo. Con ganita. Bueno, vengo todavía un poco abamonado de venir en la furgo. Vengo como una seta, pero me tomo tres full. Me levanto hace 10 minutos. ¿Cuánto llevas de furgoneta? Han sido cuatro horas y algo. No ha sido mucho. Lo que pasa que creo que estoy haciendo el real del sonido. Ahí se ha comido el micro. ¿Eres Andaluz? Sí. ¿De dónde eres? De Sevilla. ¿De Sevilla? ¿Paisano? ¿Sevilla centro? No, cerca. ¿Un pueblo? ¿Qué pueblo? No lo queréis decir aquí. Mejor. Igual es boxeo. A mí me da igual. A él no. ¿No os ha ido? No, porque yo vivíamos en el centro, bueno, cerquita del centro, en Sevilla, y después nos mudamos a dos hermanas. Estuvimos a... Yo, pero siendo dos hermanas. Había mi primo. Locura. Yo soy Alcárez de Guadalera. ¿Es tu primo? Ah, pues ahí estudio yo sonido. Ah, pues ya está. ¿Dónde lo estudiaste? Aquí, allá, 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 allá. Ponlele una cerveza, va, tío. Después, después, los números de detrás de tu tarjeta de crédito. Y te digo que el personaje deben tener. No, pero qué curioso, tío. Dos hermanas viven mucha familia mía. En dos hermanas hemos ido tú y yo alguna vez. Sí, sí, sí. Se vio tranquilo ahí. Oye, en Sevilla, ¿estudiaste sonido? O sea, antes de empezar a full con la música, como que te profesionalizaste técnicamente. Yo empecé con sonido. ¿Una carrerilla? Claro. O sea, nosotros... Bueno, yo terminé... Empecé la carrera de comunicación audiovisual. No me molaba demasiado, porque no me encontraba. Era como todo muy teórico. Me fui a Londres a vivir. Yo quería ser productor y componer para otra gente y tal. Ya ves. Volví, empecé a hacer sonido, terminé el sonido y al poco tiempo ya me mudé a Madrid. ¿Querías ser productor de qué estilo de música? De todo, en realidad. O sea, no tenía nada como claro. Pero te imagino yo produciendo un tema de, yo qué sé, de trap. Pues era lo que hacía cuando me mudé a Londres. Es lo que hacía. Empezamos a hacer eso, porque era un poco también la movida que se estaba haciendo allí. Y yo aprendí con eso. Qué guapo. Y al tiempo, pues yo qué sé, ahora es que también he hecho de todo. También he compuesto canciones de rietón. ¿Qué programas controlas a la perfección así de música, tío? O sea, ¿con qué producías, por ejemplo? Siempre he producido con Logic. Siempre con Logic, pero enseñarnos, nos enseñaron con Pro Tools. Pro Tools, muy buena esa también. Sí, FL, Logic, lo típico. O sea, hay que darle ahí a los programas. Es que Logic es más intuitivo, es más sencillo a la hora de trabajar. Sí, está guapísimo, tío. ¿Y qué fue lo primero que te hizo despegar, tío? Hubo una canción en concreto. Dices, un novio, bro, que cogí con 14 años. ¿Hubo una canción que explotó? Sí, tío, fue muy loco porque yo estaba al principio, estábamos en una formación en Cincinnati que se llamaba La Banda. De banda en inglés. Perdón, es que he retrasado. Hoy estoy con la noche, llevo tres bromas que son para pegarme. Perdónale, tío, es buena gente, te lo juro. Para justificarme uno. Para justificarme uno. Claro. Te están saludando por ahí. Ole, hombre. No había visto el nombre, te lo dure. ¿Qué coño te va a saludar? Coño mensaje, Pepito 4, grande. Enorme. Manolo 42. Manolo 42, qué grande, tío, de verdad. ¿Qué estabas diciendo, tío? El primer hit. Y sacamos tres canciones, yo de hecho las estaba subiendo porque yo estuve currando un tiempo en Radio Nacional, en Sevilla, estuve trabajando de técnico y tal. Y entre las horas que tenía allí, como había muchas horas muertas, pues yo subía los temas. Y hubo un tema que se llamaba Indios y Vaqueros, que de repente Aliche, la mujer de la que... Aliche Campello, que es mujer también de Morata. Morata, vale, vale. Yo de fútbol ando, de fútbol sé poco. Pues ella subió un vídeo con la canción. ¿Ella es deportista, puede ser? No, ella es modelo. Ah, modelo, vale, vale, perdón. Entonces me confundí. ¿Subió un vídeo y...? Subió un vídeo con la canción de fondo y ahí empezaron a subir los oyentes, empezamos a tener público y todo fue... ¿Pero que era una historia de Instagram o...? Sí, era una historia. ¡Historia con los hijos! Bueno, ¿es la exposición máxima que pide un artista que está empezando, tío? O sea, una historia... Sí, 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 pero... Nosotros no lo vimos venir, o sea, eso fue como que pasó... Me parece súper curioso que una historia puede llegar a que la peña escuche... Coño, llenamos la sala Soko. Solo por una historia, ¿verdad? Con tres canciones. Bueno, si lo llegas a ver, te pides el 25% de tu carrera al resto de los años. ¡Historia! No pido nada. Me hubiera hecho un agujero. Claro. Pero esa gana más pasta que yo. No, claro, seguramente. Durmiendo. No le interesa tanto. Estoy faltando a salir de la cama. Entonces esa fue como la que primera vez explotó y luego ya pues... Y luego ya fichamos con Warner y bueno, pues lo demás ha ido como viniendo poco a poco. Yo lo dejé con la banda justo en la pandemia. Empecé con mi proyecto en solitario. ¿Todo buen rollo o fue como algo ahí...? Fue como todas las despedidas. Son una mierda y son feas. Le debo 25 cada alguien. No, que va. No facturábamos una mierda. Pero mola el hecho de que diga que empiecen estudiando sonido, ¿no? Y luego acabe haciendo música que yo he escuchado tu música y es como música más acústica. O sea, no hay tanta producción de por medio, a mi parecer, en tu música, ¿no? Es como más a capela... No he escuchado los temas nuevos, cabrón. Ah, los nuevos son... No, pero será que la música más... Has pisado un charco y te has cubierto hasta... Sí, la música más... Escuchamos un puro... No, te imaginas que la música no es lo más productivo que hay. Me encanta tu música. La de solamente tú, tío, es buenísimo. No, pero en serio, que yo he escuchado música y digo... O sea, creo que lo que tira es tu voz. No tira la producción excesiva del rido, de tal, ¿sabes? No, no es muy loca tampoco. No, es todo muy orgánico. Me mola eso, tío. Empezar a estudiar sonido acabas muchas veces haciendo música súper producida, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no, sí. Entiendo lo que quieres decir. O sea, realmente hay muchos artistas que el trabajo de postproducción es una locura, ¿no? En plan, todo lo que meten... De hecho, ya entiendo que si tienes muy bien currado eso, no hace falta prácticamente ni que tengas buena voz, ¿no? En algunos casos. Sí, sí, sí. A ver, es que... Simplemente una buena estrategia de marketing, una buena producción, tal, no sé qué. En general, a mí me viene a la cabeza los más pegados Estados Unidos, Travis Scott, el último álbum, o Playboy y Carty, que son todos sonidos. Tío, está hecho polvo. Travis Scott en plan tiene una voz muy normal en plan del rollo, ¿no? Es que impacta porque tiene palos y todo. Hemos escuchado Ghostbump, ¿se llamas? Ghostbump, sí. Coño, y al final pues lo escuchas y dices que es guapo, ¿sabes? Pero tiene una voz súper normal. Tú a día de hoy sigues ayudando a... Al final como controlas de los programas, dices, no, no, aquí le quiero meter esto, ¿sabes? Sí, yo estoy pendiente de todas las producciones. Siempre estoy muy encima, pero porque al final es algo que me gusta. O sea, yo antes de entregar las demos y tal, siempre de alguna manera maqueto todo para que todo suene como yo quiero que vaya a sonar o lo tengo como súper claro en la mente. Al final es algo... Pero porque también otras veces, anteriormente, no trabajaba así, sino que hacíamos los temas, los grabábamos y ya conforme iba pasando el tiempo y me iban mandando temas, yo iba diciendo, corrígeme aquí y tal. Eso es muy largo y a mí me desespera muchísimo. Pásame el proyecto, ya dices, pásamelo. No, pero me siento en el estudio con él y es como, venga tú, vámonos. ¿Produces con colegas? No, con mi productor, siempre con Paco. ¿Pero ya es Paco el productor o Paco el colega? ¿Cómo la venís como? Paco Salazar. Paco Salazar. Paco Salazar. Hostia, me suena, ¿eh? Sí, a mí también. Tiene nombre de actor. Bueno, ese apellido es conocido, ¿no? Salazar, sí, ¿no? De los Salazar de toda la vida. Claro, claro. Sí, obviamente. No, no, pero yo de hecho pensaba que el tío era gitano, porque Salazar es como un apellido bastante... Y no, tío. O sea, no tiene nada que ver, el tío es de Toledo. El tío es newyorkino. Pero toca flamenco también que te caga. Tiene pintilla, tiene pintilla. Lo de los apellidos es una cosa guapa, ¿eh? Entramos ya. Remóntale, gente. Yo qué sé, bro, es que a mí me gustan los temas raros. Sí, sí, sí. Oye, es un apellido, bro. En plan... Explícamelo, por favor. Literalmente háblate de dónde vienes, pero en plan tirando del cable muchísimo. Ya, pero si no, ¿cómo te identifican? En plan... ¿Cómo estás registrado en el mundo? Oye, ¿quién fue la primera persona que llevó tu puto apellido, tío? Claro. Claro, soy muy loco. ¿Quién? Quiero saberlo, tío. Esa es la persona cuando pregunta lo de... ¿Con qué persona a muerte tendrías una conversación? ¿Con la que llevó mi primer puto apellido? ¿Cómo coño lo fundó? No lo sabría, ¿no? ¿Quién creó en los apellidos? ¿Y sabéis lo loco que...? ¿Quién creó en los nombres, tío? Los nombres, rollo. Antes se llamaría Unga Unga y ya está. Y de repente... Tú tienes cara de paquillo. Es una locura. ¿Sabéis lo de los pueblos de Galicia que tienen nombres de apellido? ¿Los puestos? Los pueblos. Ah, sí. Ah, los pueblos. Y hay... Todos los pueblos de España me ven de un apellido por eso, tío. ¿Alguien que esté estudiando eso? Por favor, alguien me puede... Alguien de efectiva. El que esté estudiando, en plan que esté dedicado a estudiar los apellidos, que me abra DM y que voy a tener una conversación con él de 70 horas. Dime, lo creo, eh. Que me lo creo, tío. Si pudieras conocer a una persona, revivirla o con quien fuera del mundo, ¿quién sería? Uf, no lo sé, tío. Una vez dije a José Luis Gil. ¿Quién? No sé quién es. No sé quién es, eh. Un personaje. Un personaje. Sí. Y no sé, tío. Pero ¿quién es? A Jesucristo, tío. Yo también, vale. A Jesus. Pero si te aclaran muchas dudas sobre la historia de la humanidad. Claro, claro. Para saber un poco la situación. El otro día, además, estuve viendo un podcast súper interesante que hablaba de la existencia de Jesucristo. Eh... Era de Jordi. Ah, de Jordi igual. Ah, coño, el debate de agnóstico de ateos. Sí, sí, sí. De Crespo contra Josué, ¿no? Se llamaba Josué. Creo que sí. Estaba muy guapo. Estaba muy guapo. Hay dos opciones, supongo, ¿no? Tipo, en plan, Jesucristo de verdad convertía el agua en vino. Simplemente era un tío muy inteligente en su momento que llegó a hacer pensar a todo el mundo que tenía poderes. O un drogadicto. O un puto drogadicto, ¿no? O sea, estaba con el fentanilo a tope. Claro, claro. No, pero mola como que afrontar ese tipo de temas sin, no sé si tú eres religioso, cristiano. Yo no, yo no. Yo igual, ¿no? Yo me considero ateo y me mola como afrontar estos temas de conversación sin inclinarte siempre de, es real todo, 100%, lo dice la Biblia, ¿no? O sea, mola más ser objetivo, ¿no? No tener algo que constantemente te diga. Sí, pero ¿realmente tienes el conocimiento suficiente como para defender tu postura? No, simplemente... Es imposible. Es imposible. Es imposible. Por eso tienes que ser agnóstico. Ser ateo es como hacer un ejercicio de arrogancia y decir, no existe. ¿Por qué? Payasos ya... Ya, pero... Si tienes, yo qué sé, 20 y pico años y has estudiado la ESO, bachiller y luego una carrera universitaria, ¿cuál es tu base en la que te fundamentas para afirmar algo de manera tan fea? ¿No? Escuché un podcast de un tío que... Qué bien habla, tío. Ha hablado tan bien, bro, que no quiero ni responder. Este cabrón come mucho, pero tiene una carrera de ingeniería industrial. Alucinante, ¿eh? No, no, no. No me la chuméis, bro. Tío, ¿verdad que decías lo del fentanilo, tío? Veis que como que están en la pandemia máxima en Estados Unidos, jodidísimos por el fentanilo y tal, en Filadelfia. Y en Estados Unidos como que han lanzado últimamente... Sí, han lanzado... Y la distrayendo con los ovnis, ¿sabes? Lo de los ovnis, ahí, venga. Que bueno, yo no sé... Pero los ovnis no vamos a hablar al respecto, ¿no? O sea, al fin y al cabo, yo qué sé. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Te interesan esos temas? A ver, yo lo llevo tatuado, tío. A ver. Ahora pone fentanilo. Tengo la fórmula del fentanilo aquí. Bueno, pero si lo llevas hasta tatuado, ¿hay algún tema en el que te hayas inspirado para hablar de eso? ¿Alguna ha visto? No, no he hablado nunca de... ¿Y lo planteas de cara a futuro en plan hablar de esas cosas rollo en canciones? Sí, claro. ¿Te parece demasiado deep? Me parece como que... Y ahí eran, y ahí eran. Estaba aquí con nosotros. Pero si es un tema que te muera, te inspirará, ¿no? Un poco. Sí, pero no sé. De momento no me veo. Igual cuando me vaya a retirar a lo mejor hago un tema en plan... Y en cuanto a inspiración, ¿cuál es tu sitio de confort o cómo te... ¿Cuál es el momento en que más inspirado estás, que eres Goku? Guay, pues cuando empezaba mucho por la noche, tío, porque hacía más vida nocturna que diurna. Y ahora es que me pasa en situaciones muy random. O sea, me ha pasado a lo mejor cenando con colegas, llegarme a alguna movida, por lo que estamos hablando... Me tengo que ir. O que alguno diga una frase guapísima y eso tal. Y me la apunto y a lo mejor me he ido al baño en plan, chavales, ahora vengo. O bueno, y me ha pasado loquísimo, estás acostado durmiendo, bueno, todo el mundo durmiendo, yo mirando el puto Discord, no sé qué, ves de repente alguna charla de alguien en plan que te interesa y se te viene algo y lo escribes. Incluso, para que no se me olvide la melodía, he llegado a grabarme melodías sosurradas. Claro, nota de voz. Para que no se me olvidase al día siguiente, al despertarme. ¿Te vas a quedar a ver algo? Bueno, que ibas a preguntar, ¿no? Ahora que compongo, no soy nada, en plan, no quiero compararme ni mucho, pero me pasa exactamente lo mismo, bro, en plan, rollo cagando a lo mejor, en plan, cualquier momento del día puede ser un momento digno para que te haga la cabeza. Es como flechazos que te llegan a la cabeza. El último tema que he sacado, lo escribí entero, 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 cagando. Bomba. ¡Qué locura, qué locura! De hecho, cuando acababa de cagar, paraba y ya no escribía hasta que volvía a cagar. Fue en una cagada. En una cagada, no escribía. Bueno, seis días. Podrías anunciarla en directo antes de cantarla para saberlo yo. Lo dedico a esta cagada. Lo dedico a esta cagada, perdí seis kilos y medio, cagando. No, pero fue guay. Tienes como frases predeterminadas, que eso es muy típico, los artistas, como meter una frase como en referencia para los más fans que sepan qué canción vean ahora, ¿sabes? Qué guapo, esto está guapo. Tienes una canción que habla sobre los zombies. Pequeños easter eggs, ¿no? Tienes algunas ahí que suelen. De hecho, el otro día estuve grabando una y he metido easter eggs del disco este. Qué guapo. O sea, no de lo que viene, pero sí como haciendo referencias a cosas que de alguna manera han marcado el punto en el que está mi carrera ahora mismo. Qué bonito, tío. ¿Cómo te sientes ahora mismo profesionalmente? Súper lleno, tío, súper lleno. Lo que pasa es que siempre me ha pasado la misma mierda y es que siempre soy muy ansioso. Es decir, estoy siempre pensando en lo siguiente. Ahora, por ejemplo, he empezado a practicar el ejercicio y disfrutar todo lo que va pasando. Te cuesta, es como vivir el momento y lo que está. Porque normalmente estoy pensando, vale, esto está ya, venga, va por lo siguiente. Y eso es una putada. Porque te pasan cosas súper guapas y estás distraído por lo que viene después, ¿sabes? Qué barbaridad. Tenemos a Nicky Sam detrás. Creo que se puede pintar. Sí, ahí está. Mira, han tardado tres segundos. Hay una de peña, pero una de peña. Joder, pero es muy loco, ¿eh? Oye, es que lo que está cantando, lo que canta es palo tras palo, tras himno, tras… Me encanta conocer a Artín, en plan, hablando con vosotros porque es, o sea, yo llevo bastante tiempo en el que no descubro música de manera independiente, en plan, no sé, estoy más aferrado a los podcasts, incluso en el gimnasio entrenando me pongo podcasts de fondo. Y me gusta hablar con… O sea, es como que la música a mí me llama más la atención o me apetece más descubrir una música a raíz de hablar con vosotros y conocer un poco la perspectiva que tenéis y tal, porque es como que entonces mi curiosidad despierta, en plan, hostia, a ver qué letras escribe esta persona que he conocido y que tiene estas ideas, ¿sabes? O sea, es como que ya de manera independiente, no voy a ver un artista, en plan, si más de rollo, me la han recomendado, vale, pero no sé nada de su vida. Entonces, ahora hablamos contigo, me da curiosidad decir, ¿cuál será la que ha hecho cagando? Hay que descubrirla, hay que descubrirla. No, 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 pero en general, o de cualquier otro tema, o si escribes alguna sobre extraterrestres, me molaría, tío, está guapo. Yo me ha pasado igual, tranquilo, tranquilo. Está guapo, en plan, conoces al artista, te cae bien y dices, tío, pues voy a hacer un imágenes, voy a stalkear. Y le voy a hacer incluso alguna preguntilla, en plan, lo conozco, escucho su música y luego le voy a hacer alguna preguntilla. Claro, mola, mola. Y esta barra, tío, ¿de dónde sale? Pero seguro que alguna canción de él te la conoce, ¿eh? Sí, sí, hombre, claro, o sea, hay alguna que me conozco, pero, quiero decir, de Jairal, creo que sea, a todas las canciones, si hubiera alguna que me llame la atención, sí, en plan, y preguntar, sin pegar mucho la chapa, aunque es probable que te pueda mandar un audio de siete minutos. Es un carnazo, este habla, pues es alucinante. Error número uno, no me des tu WhatsApp jamás, porque Instagram por lo menos lo capa al minuto, ¿sabes? Es que eso va a ser una charla intenso, yo, o sea, yo como que me voy guardando las fuerzas hasta el momento en el que considero que una conversación necesita lucirse, ¿no? Claro, un poquito de... Y sí que es verdad que en el momento en el que entro ya en mood intensidad y modo chapa, es un partido de pádel de primer nivel. ¡Pah, bah, bah! O sea, fuego. ¿Tú envías siete minutos? Toma catorce. Claro, claro, sí, sí. Es que es la manera inteligente de pegar la chapa, pero yo que sé, al final te acostumbras, y sí que es verdad que a veces envío audios que digo, hostia, tío, estos dos minutos podrían haber sido quince segundos, soy un cabrón, tío. Yo lo defendería, pero no, es que eres así. Sí, 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 pero... No te voy a dar mi WhatsApp nunca. Intento, por ejemplo, ya cuando Darío me pasa, ya me ha insultado de manera directa varias veces, entonces, cuando Darío ya directamente, cuando le envío un audio, como que tengo un cronómetro en la cabeza, digo, no puede durar más de quince segundos, y si dura más, lo borro y lo vuelvo a empezar, porque sé que si no es imposible que me escuche, en plan, me tiene educado, ¿sabes? Yo como si fuera un perro, tío, al que le dan con el timbre para que... Pues igual, ya, quince más de quince minutos, no lo envío. Sí, sí, sí. ¿Te vas a quedar aquí en plan? ¿Tienes ahora gira? ¿Tienes más shows? ¿Tocan un rato? No, pero digo, ¿a partir de hoy o mañana ya hacer así para casa? Ah, no, mañana vuelta para casa, descansar un par de días y seguimos. ¿Para Sevilla, no? No, para Madrid. Ah, vale, vives en Madrid. Sí, yo vivo en Madrid. Y eso, y seguimos con la gira, seguimos porque después de esto tocamos en el Starlight, después en el Vaya Sound en Cádiz, y hasta septiembre más o menos que sale el disco, pues sin parar. ¿Cómo se llama el disco? Uno. ¿Uno? ¿Es tu primer disco? No, es el segundo. ¿Y los pre-shows tuyos? Me mola el nombre, me mola. Uno. ¿Tienes nervios pre-show ahora mismo estar aquí, que vas a cantar en nada y se te pone nervioso? No, pasa que hicimos lo de puta madre. Me estoy cagando, me voy a ir al baño. Yo ya venía en la furgoneta, siempre me pasa, siempre que voy a subir me canta me pongo nervioso. ¿Cantas en el main? No, cantamos en el negrita. En el negrita. Bomba. Y a ver qué tal, tío, de momento la verdad es que pintas esto súper, súper bien. ¿Pero nervioso a qué punto? Nervioso a ya he llegado a controlar el cagar antes de cantar. Sí. Sí, porque antes era como que ponía tan nervioso que a cagar en la última hora, tío. Te ha aventado la barriga, ¿no? Ten cuidado que a ver si vas a cagar y te vas a escribir un freestyle. Bueno, siguiente tema, tío. Si es bueno. Tío, te tenemos que despedir, que me avisan por ahí. Sí, nada. Gracias por venir, tío. A vosotros. No, este es un lindo, hombre. Me ha quedado muy bien, eh, me ha quedado muy bien, ¿eh? Me ha quedado muy bien, ¿verdad? Tenía que ser justo para pasar la cagar, bro. O sea, es la última frase, bro, tío. De verdad. Es que me ha venido así, tío. Es que son buenas entrevistas muy rápidas, tío. Gracias por venir, tío. A vosotros. Mucha fuerte, ¿eh? Mucha fuerte, ¿eh? Pechito, bro. Dale. Bueno, compi, tú y tú y tú. Salgan del grinder, coño. Tenemos ahora, creo, a 31 fans. Que no sé si los conocéis, pero... No, ahora sí que voy a ir perdidísimo. Bueno, lo que vamos a hacer es pinchar a Nicky Jam y callarnos ya una hora y media. Después... No, hombre. Nicky Jam no eres fan, pero te las sabes todas. Todas, qué cabrón. Y enteras, enteras. Hostia, eh. Locura, ¿eh? ¿Es un grupo lo que entra ahora? ¿De cuántas personas? Son tres, me han dicho. Y tenemos una muy buena anécdota con el primero que entra. ¿Viene uno solo? Ah, no, 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 no. Ahí está. Dale, 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 dale. Van saliendo de... ¡Ah, hombre, si son panas! Me pasa, ¿verdad? ¿Sois dos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vamos? Piazzillas ahí. Aún no he contado la anécdota, tío. No he contado. Estoy a medio a explicar y de presentaros. Sí, ¿qué les quieres contar? Pero... ¿Quieres explicarlo tú? Ponemos casco si queréis que os vais a escuchar mejor y tal. Bueno, ¿quieres explicar de qué nos conocemos y...? Sí, yo he trabajado en una discoteca en San Cugat. Yo he trabajado en un puticlub. Y este era un alcohólico. Y este cabrón. Y pues nada, estaba ahí de relaciones públicas y los conocí. Hicimos amistad, mucha fiesta, mucho de todo. Pero bueno, hicimos más cosas aparte de... O sea, nosotros nos fuimos a vivir a San Cugat con Gorgo. Y el primer año, pues tuvimos un año y medio como mucho. Pero es como de los únicos que hicimos ahí panas, ¿sabes? Yo estaba en esa casa. Yo estaba en esa casa. Claro, claro, claro. Y eran como nuestros panas de San Cugat porque llegamos ahí. Es como un pueblo al lado de Barcelona. Nos conocíamos a ni yo. ¿Soy de San Cugat los dos? Bueno, somos de Sabadell. Ah, vale, de Sabadell. Yo trabajaba ahí en la discoteca esta. Y claro, me encargaba un poco de las relaciones públicas y tal. Y me dijeron, hostia, vienen. En plan, cuídalos. Y dije, venga, pues vamos ahí. Y pues de una manera o de otra, de una noche y otra, pues al final acabamos... Ya tenéis un grupo, musical.